El perro que a modo de adiós le dijo, no olvides que aquí te espero. El niño que se hizo hombre, negando sus propios miedos, por nunca mirar sus huellas, no pudo sentirse lejos. El hombre cerró los ojos al viento de su desierto, entonces nació la duda, volverlo, viajar muriendo, viajar muriendo, viajar muriendo. El hombre cerró los ojos al viento de su desierto, entonces nació la duda, la duda, volverlo, viajar muriendo. El día le dijo un sabio cuál es la razón del tiempo. El sabio no dijo nadie, tan solo le dio el espejo. El hombre se ve a sí mismo, viniendo por el sendero, y al verse pasar se dijo, que pronto te has vuelto viejo. El viejo llegó a una playa, herido de andar sediento, el mar se alejó y le dijo, no bebas de mi viajero. El agua que está buscando, es el río de tu pueblo. Si quiere morir andando, depende de vos viajero, de vos viajero, de vos viajero. El viejo dejó los mares, el hombre cruzó el desierto, el niño volvió a compadre, y el sabio nació en su pueblo.